en la siguiente clase vamos a dividir fracciones entre un número entero por ejemplo vamos a dividir 5 cuartos entre 6 normalmente nosotros queremos ver así hacemos la casita y escribimos 5 cuartos entre 6 o también lo podemos ver con números decimales por ejemplo 5 cuartos es lo mismo que 1.25 1.25 sería adentro y lo vamos a dividir entre 6 pero vamos a respetar el procedimiento que nos están diciendo aquí primero el número 6 que es entero este 6 lo vamos a poner en forma de fracción 6 es igual a 6 sobre 1 porque es igual a 6 sobre 1 porque si tú divides 6 entre 1 como quiera el resultado te da 6 por esa razón lo vamos a poner de esta forma ahora bien arriba vamos a escribir lo que queremos dividir por ejemplo 5 cuartos entre 6 sobre 1 o sea este que acabamos de escribir ya que lo tenemos de esta forma vamos a multiplicar el número de arriba por el número de abajo 5 por 1 y lo escribimos aquí 5 por 1 es igual a 5 ahora los del medio 4 por 6 y aquí lo escribes 4 por 6 es igual a 24 así es que 5 cuartos entre 6 es lo mismo que 5 sobre 24 y si lo quieres ver en decimales así como está aquí el resultado sería punto 2083 aquí como quiera se los voy a comprobar para que vean que es exactamente lo mismo por ejemplo 5 sobre 24 es igual a punto 2083 se fijan es este mismo resultado que sería la división de arriba ahora cómo sería la división de aquí de abajo en la que tenemos en color azul vamos a dividir 1.25 entre 6 es igual a punto 2083 como se pueden dar cuenta es exactamente el mismo resultado aquí nos dicen cómo debemos de hacer las divisiones nos piden la séptima parte de 0.861 en la división ellos quieren que lo pongamos así sin el punto decimal aquí yo se lo estoy poniendo verdad porque ustedes normalmente lo miran pero vamos a poner dentro de la casita el número pero sin el punto decimal y vamos a escribir 0.861 sobre 7 ya que lo tenemos aquí nos están dando el resultado y nos dicen que la séptima parte de 0.861 es igual a 0.123 es este mismo resultado que tienen aquí pero recuerden que no están utilizando el punto decimal cuando hacen la división solamente lo van a escribir ya cuando tengan el resultado usa los cuatro pasos para calcular lo que se indica nos piden la tercera parte de 5 cuartos fíjense cómo lo hago yo chécate aquí te dicen que tienes el entero y le te dicen el entero sobre 1 ok ya cuando lo tienes aquí vas a multiplicar el de arriba por el de abajo verdad que sería 5 por 1 5 por 1 yo para no batallar lo hago de esta forma le pongo 1 sobre 3 porque la tercera parte es un tercio por eso aquí escribo un tercio y ya multiplico 1 por 5 es igual a 5 3 por 4 es igual a 12 en el siguiente me piden la mitad de 16 tercios la mitad ya sé que es un medio escribo aquí un medio y multiplico 1 por 16 es igual a 16 2 por 3 es igual a 6 a estos números les puedo sacar la mitad la mitad de 16 es 8 la mitad de 6 es igual a 3 la quinta parte de 12 séptimos la quinta parte o sea un quinto aquí escribo un quinto y multiplico 1 por 12 es igual a 12 5 por 7 35 la décima parte de 5 séptimos la décima parte quiere decir un décimo aquí escribo un décimo y multiplico 1 por 5 es igual a 5 10 por 7 es igual a 70 a estos números les puedo sacar quinta la quinta de 5 es igual a 14 a continuación nos dicen cómo debemos de hacer las divisiones con punto decimal aquí vamos a dividir primero 0.645 entre 5 el resultado es 0 1 2 9 que se va a expresar como 0.129 en la siguiente dividen 0 9 255 sobre 3 el resultado va a ser 0.3085 así como nos están dando ese procedimiento nosotros vamos a resolver las siguientes vamos a dividir 0.959 entre 7 aquí ya tenemos la división acuérdense que sin punto ¿cuántas veces cabe el 7 en el 0? 0 veces aquí escribimos el 0 el 7 en el 9 cabe una vez 1 por 7 7 para 9 2 bajamos el 5 el 7 en el 25 cabe 3 veces 3 por 7 21 para 25 4 bajamos el 9 el 7 en el 49 cabe 7 veces 7 por 7 es igual a 49 para 49 para 49 es igual a 0 este resultado lo vamos a escribir aquí pero con punto decimal escribimos 0.137 para la siguiente vamos a dividir 0 8 45 1 entre 6 hacemos nuestra división y el resultado es igual a punto 14 0 85 a ver aquí no tiene un se los voy a explicar para que vean por qué aquí lo estamos bajando el 6 en el 0 cabe 0 veces en el 8 cabe una vez 1 por 6 6 para 8 2 bajas el 4 cabe 4 veces 6 por 4 24 para 24 0 bajas el 5 cabe 0 veces ahora bajas el 1 ahora cabe 8 veces 8 por 6 48 para 51 son 3 como aquí te siguen sobrando aquí le puedes agregar un 0 agregas el 0 ese 0 se baja ahora el 6 en el 30 cabe 5 veces 5 por 6 30 para 30 0 aquí lo que ellos te piden es de que siempre como recibo sea 0 por eso aquí le agregas un 0 ese 0 lo bajas para que el resultado te de completito 0.14085 a continuación vamos a llenar la siguiente tablita estos animalitos se mueven a cierta velocidad recorren una distancia en cierto tiempo por ejemplo tenemos una distancia de 0.25 centímetros que lo recorre en 5 segundos vamos a determinar cuál es la velocidad a la cual ellos se mueven para eso nos dan la fórmula distancia sobre tiempo es igual a velocidad o sea que vas a dividir 0.25 entre 5 es igual a 0.05 ahora nos dan la distancia de 0.345 y lo recorre en un tiempo de 3 segundos vamos a usar nuestra calculadora para hacerlo rápido dividimos 0.345 sobre 3 es igual a 0.115 ahora la distancia de 2.15 entre 5 2.15 entre 5 es igual a 0.43 los primeros nos los dieron con puntos decimales verdad ahora nos lo están dando pero con fracción aquí nos dice que es una distancia de 4 quintos y lo recorre en 7 segundos recuerda que vamos a escribir arriba la primera fracción arriba la primera fracción o sea 4 quintos escribimos 4 quintos entre 7 sobre 1 recuerda que este número lo hace dividir sobre 1 porque 7 sobre 1 es igual a 7 son 7 enteros ahora bien este 7 es el que se está poniendo aquí este que tenemos aquí abajo ahora simplemente multiplicamos 4 por 1 4 aquí está el número 4 ahora los del medio 5 por 7 35 vamos con el siguiente vamos con el siguiente recorre una distancia de 7 novenos en cuanto tiempo de donde vamos a sacar esta información lo vamos a sacar de la fórmula ya sabemos que 7 novenos es lo que viene aquí arriba verdad 7 novenos y luego nos dicen que 2 sobre 1 así como este 7 se recorre lo mismo pasa con este 2 este 2 es el que vamos a poner aquí ahora multiplica 7 por 1 7 aquí está el 7 9 por 2 18 aquí está el 18 por último tenemos 4 séptimos en cuanto tiempo bueno ya sabemos que este 4 séptimos es lo que va arriba y aquí escribimos 4 séptimos entre 6 sobre 1 ya no la sabemos verdad este 6 simplemente se recorre y lo escribimos aquí ahora multiplicamos 4 por 1 4 aquí está el número 4 7 por 6 42 aquí está el número 42 y si tú quieres también lo puedes comprobar para que digas a ver si lo hice correctamente mira vamos a comprobar este de abajo primero dividimos 4 sobre 7 es igual a punto 57 entre 6 es igual a punto 0952 aprendanse este número punto 0952 si tú divides 4 sobre 12 te debe de dar esta misma cantidad aquí lo comprobamos 4 entre 42 es igual a punto 0952 si digas que nos da exactamente el mismo resultado bueno otra cosa que yo les quiero explicar en física ya cuando está en secundaria como determinarían esta información recuerden que ahí van a utilizar fórmulas por ejemplo velocidad es igual a distancia sobre tiempo es lo que tienen aquí mira para determinar la velocidad vas a dividir distancia sobre tiempo ahora bien si tú vas a determinar la distancia para determinar ese dato la fórmula es distancia es igual a velocidad por tiempo vamos a comprobar por ejemplo esta distancia te dice que vas a multiplicar la velocidad por el tiempo o sea punto 05 por 5 y el resultado te debe dar este aquí lo vamos a comprobar punto 05 por 5 es igual a punto 25 te fijas que si te da el resultado por último si quieres determinar el tiempo es tiempo es igual a distancia sobre velocidad por ejemplo distancia sobre velocidad vamos a dividir punto 25 sobre punto 05 y el resultado te debe dar igual a 5 aquí lo vamos a comprobar punto 25 entre punto 05 el tiempo es igual a 5 se fijan como al tener estas formulitas ya va a ser muy fácil determinar tanto la distancia el tiempo o la velocidad suficien gehad suficien 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 Gracias por ver el video.